Dice que soy un atrevido y solo le robé un beso. ¿Qué diría de mí si supiera lo que en verdad quiero hacerle? ¿Pero qué puedo hacer yo si a mí me gusta el sexo? Con el más valioso mamá. Dando, dándole. Yo me la pasaría la noche dando, dando, dándole. Dando, dándole. Yo me la pasaría la noche dando, dando, dándole. Dicen que soy un charlatán porque me gusta mangar guayal y tal de a toda la que aparezca y envuelto. Después que me critican con los picos se quitando hasta que el más suelto. No te me pierdas nada. No te guichas fina o alinearla pa' perrearla. Tú sabes más que yo me pasaría así. No te guichas fina o alinearla pa' perreír. No te guichas fina o alinearla. Yo me la pasaría la noche dando, dando, dándole. Mami, dime a quién no le gusta el sexo. Baby, dime a quién no le encanta eso. Mami, dime a quién no le gusta el sexo. Mami, dime a quién no le gusta el sexo. Dicen DJ Dani Cárcamo. ¡Gracias por ver!